¿Qué es lo que hicieron en la oficina? A las 5. Más o menos, a esa hora nos notificaron a nosotros. Debe haber sido ahí unos minutos antes, pero bueno. Pero la policía ya estaba, actuó enseguida la policía, la gente de acá de la segunda enseguida. ¿Y bueno, de otro comercio también? Sí, tengo entendido que anduvieron acá por el Bajo en varios locales. Acá por una gomería, una agencia de autos creo que también. Al menos eso es lo que comentaba la gente anoche porque tuvieron bastante trabajo, pareció. ¿Tienen cámara de seguridad ustedes? Sí, tenemos cámara y bueno, tiene que haber quedado registrado. Lo que pasa es que se maneja de una central de seguridad y bueno, todavía ahí no hemos tenido nosotros el ciso a mirar. ¿Qué es eso que no usted ve que se ataba? ¿Personas alcoholizadas? ¿Fines de robo? No, no te sé decir. Pero que sí, con una violencia bastante fuerte porque, insisto, rompieron las dos puertas. Se debe haber palanqueado, viste, la... Si bien son de blinde, pero por lo general siempre se rompe una sola cuando hemos tenido algunos casos anteriores, ¿no? ¿O sea, no es la primera vez que les pasa? No, pero ahora sí a rato que no nos visitaban. No, pero ahora sí a rato que no nos visitaban. No, pero ahora sí a rato que no nos visitaban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.